Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos que se encuentren super hiper mega bien, yo soy Rulas Y bueno, en el episodio de hoy, que por cierto, si no viste el anterior, que fue epiquísimo, o sea, de verdad a mí Se me hizo el episodio más épico que pudo haber existido en el canal ¿Por qué lo digo? Pues porque hubo un 5-3 contra el Olympique Y fue un partido bastante bueno, entonces vayan a verlo, está en la descripción Y pues como tal, vamos a empezar este episodio de una vez por todas con este primer partido bastante importante Lo repito, y vamos a ello Bueno gente, comenzamos este partidito bastante épico, les repito, y bastante importante para nosotros Ya que este partido, miren, oh Marcos Andrés, jugador a seguir, máximo anotador, eh Es el partido de los más importantes, ya que necesitamos esos puntitos para empezar ya a subir Porque, les repito, ya estamos como a la mitad de, como nuestra primera mitad del torneo Y necesitamos, eh, ya llegar a esas posiciones de Europa, al menos Digo, no vamos nada mal, estamos a 4 puntos de Europa Pero, ya es bastante importante empezar a definir eso Uh, vamos con, no me acuerdo como se pronuncia tu nombre Pero, uff, primero de la noche, primero de la noche, que bueno, Dios mío, que bueno No vamos a emocionarnos tanto, ya que normalmente siempre nos pasa eso Empezamos bien, pero después no hacemos mucho Y nos terminan quizás marcando un gol, que ya nos ha ocurrido Entonces, bueno, vamos rápidamente a jugar este partido Bastante importante, lo repito Y deseenme mucha suerte amigos en su casa O sea, digan, vamos Rulas, suerte Uff, que golazo, pa, que golazo No mames, estuve epiquísimo Sinceramente es que el otro equipo El Stansburg Tiene mucha posición, o sea, de verdad que nos está llegando bastante Pero no lo estamos hasta eso manteniendo Y, acabamos de meter un golazo con Marcos André Les voy a dejar la repetición Para que lo vean así Pum, centrito Creo que tenemos eso Hay que aceptar que tenemos como esa buena cosa en el equipo Que normalmente si tenemos gente quienes rematen Entonces, muy bien Muy buen gol de Marcos André Asistencia de Dakba Bueno, ya estamos en el siguiente partido Realmente es que el partido, pues Sin más, el anterior Vamos a empezar a simular este partido Lo voy a ir viendo y ya cualquier cosa me meteré O si no, pues Bueno, pues sin más vamos a A esperar a que ganemos, ¿no? Yo creo que tenemos el equipo, la capacidad Y Cherky, como pueden ver, está de titular Y GoSov Es nuestro medio campo Entonces, pues bueno Vamos a ello No es posible para Miguel No es posible Vamos a meternos Porque, de verdad No entiendo por qué en la simulación No podemos, o sea, de verdad Ay, me frustra O sea, yo me molesto con esto Pero bueno, vamos a meternos Y a ganar este partido A dar una remontada épica Porque yo ya quiero posicionarme en un buen puesto Yo ya quiero estar a nada de la Europa O ya estar en Europa Porque me interesa ya estar en esas posiciones Entonces vamos a jugar y Deseanme mucha suerte Amigos, de nuevo Cada partido Ustedes me deben de dar suerte Eh, por favor No me jodas 2 a 0 No me jodas Estos tipos están jugando muy pro, eh O sea, yo siento que me quieren humillar Y me están humillando No, no es cierto No del todo Pero No sé por qué Como que Siento un poco floja la defensa en este partido, eh La siento un poco flojilla Vamos, Abby Abby, Abby, Abby Hijo de tu puta No mames No me jodan No me jodan No, lo dejamos solo enfrente No No, 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 no No, bufón, enójate Y lo acabo de mentir O sea, yo dije Bueno, lo voy a meter a este bro Dije Vamos a probarlo No mames No, güey Se pasó de lanza, dirían, aquí en México Bueno Esperemos que La gente También vea gente mexicana Yo creo que mi contenido es más para gente mexicana Que Todos los países Pero Bueno, por si acaso, ¿no? Vamos, Marcos André Tú no me fallas Ay No No mames Qué pedo Qué pedo, amigos Qué está pasando No mames Qué puta De pico Partido nos liquidan con un Miren, la verdad No les puedo mentir, amigos Yo hice lo que pude Como pueden ver Dejé una vez a Lavi solo Y no la metió La voló Hubo otra con Marcos André Igual lo mido No metió el gol Pues bueno Está bien, ¿no? Refleja como El cómo jugamos Este marcador Y No mames Pinche Se pasó de lanza, amigos Bueno Bueno, ya estamos aquí En el otro partido Y miren Nos fue bastante mal En el anterior No sé qué esperar No sé si simularlo rápido Vamos a simular Vamos a confiar Yo confío en mi titular Vamos, vamos, vamos 2 a 1 No, como Bueno, Marcos André Y Boateng 2 a 1 Muy bien Estoy feliz Porque es que a veces Es necesario simular A veces Ustedes entiendan Imagínense jugar 6, 7 partidos En un mismo capítulo Digo Es cansado Entonces Bueno Necesitas jugar más Amigo Vas a jugar El siguiente partido Bueno Yo creo que Este partido Igual lo podemos simular Y nos puede ir bastante bien Ya que Es un equipo Está en 7 de la tabla O sea, simular Viendo Voy a hacer eso Como pueden ver Cambió un poco Mi alineación Entonces Pues yo creo que Simulando Viendo Nos puede ir bastante bien Si no Pues obviamente Como siempre Me voy a meter Pero yo creo que Este partido Está para ganarlo Sí o sí Bueno Pues estamos en medio tiempo Y tienen un 71% De posesión Entonces Hora de entrar No es que no confíe en el equipo Sino que Necesitamos Ganar este partido Es importante Como todos O sea Bueno Todos son importantes Hasta cierto punto Pero Con este partido Pues nos podemos Subir un poco En la tabla Entonces Me voy a meter Voy a tratar de ganar Esta vez no traje a Abby Porque no se lo merece Ese tipo Ese tipo Como que lo empecé a odiar A partir del día de hoy Le hace falta mucho Entrenar esa definición Pero Pues bueno Vamos a jugar este partidillo Y Uff Y vamos a ello Buena Marcos André No Marcos André Te amamos Creo que Ni me necesitaba callar Con que siguiera hablando Porque Fue increíble este gol Marcos André Como siempre O sea Es que Este joven Es tan hermoso Yo dije En parte dije Ya la cagué Pero no Miren Con la zurda Y le pegó Con la zurda Ya vieron Yo supongo que es zurdo Porque Si estás ahí Posicionado con la derecha O no sé Quizás es un crack Y él sabía que con la zurda Le iba a meter Bueno Marcos André Vamos Uff Kevin Prince Te amamos Necesitaba meterme A este partido O sea Es que yo es como Creo que ya se los he dicho Bastante Como que a la hora de jugar Yo en el Bueno ya En el sentido Que yo agarre el control Y ya vamos a ponernos a jugar Nos va muy bien Pero simulando No nos va tan bien Entre que perdemos Digo la última Ganamos Simulación rápida Pero no nos ha ido del todo bien Cuando simulamos Y ese es mi único conflicto Bueno gente Entramos Estamos en mercado Lo entiendo Pero bro Yo te voy a dar minutos Yo te voy a dar Para que tú juegues Y no quieras venir a mi equipo Pues vamos a simular este partido Simulación rápida Yo creo que Lo podemos ganar Confío en ustedes Confío en ustedes Tengo miedo Tengo miedo Por favor Crucemos los dedos Crucemos 2 a 0 Muy bien Red So Y Kevin Prince Pero yo creo que Si necesitamos Traer un delantero Aquí entraremos Necesitamos pensar En un delantero De cambio Pero es que Yo no quiero comprar Porque actualmente No tengo tanto dinero Ese es mi único problema Entonces viene El primer partido De copa Vamos a debutar En la copa No sé No sé Que equipo O sea este Vamos a comenzar Este partido Es nuestro debut En copa Entonces tenemos que ganar Si o si amigos Deséanme mucha suerte Como siempre se los digo Porque ustedes no me decían suerte No puedo ganar Entonces cuando ustedes Por ejemplo No me decían suerte Yo no gano Y las veces que si lo hacen Gano Entonces espero que ahorita Lo hagan Porque es nuestro debut En copa Y no podemos fracasar Amigos Kevin Prince Lo tengo para subir Con su racha de goles Dios mío Kevin Prince Deja ese Ese como se llama Ese ego a un lado Amigo No es posible Vamos a ganar la copa Es Mi ilusión sería Ganar la copa En el principio Pero Lo veo un poco complicado Porque evidentemente Aquí llegan equipos En la final Como el PSG Y todos los equipos Top Entonces Es lo que me da miedo No me jodas Hijo de puta No sé por qué El porteo no la agarró Creo que había un jugador Nuestro ahí Mira es de la League Tú ya viste Traen ahí el loguito De la League Es que había un jugador Ahí como estorbando Le rebotó No me jodas Es que le iba a agarrar El porteo Porque yo sí vi Como el movimiento Pero le rebotó Al tipo Uff Estos vienen Estos brothers vienen A full Y son de la segunda división Entonces A ver No nos podría ganar Una de la segunda división Amigos Si le remontamos Al PSG Kevin Prince Botten Ay Kevin Prince Botten Dios mío Este brother Les digo que hoy Venía un fallero Este tipo hoy venía Con la Con las ganas de ganar Con las ganas de meter goles Y se acaba Mira Lleva Eh Cinco goles En los últimos Cuatro partidos Entonces está muy bien Vamos a Continuar Así Y Estos tipos Son muy buenos Hay que dejar en claro Son muy buenos Este equipo No amigos Estamos a segundos Si me marcan Un maldito gol Ahorita Me voy a Uff No ya Pues pasamos Uff Pensé que no lo haríamos En el sentido De que Ahorita estaban En la última jugada Pero bueno Pasamos a octavos En la copa Muy bien Fue un partido Muy difícil Sinceramente No tengo por qué Mentirles Fue un partido Muy difícil El equipo Contrario Muy bueno O sea De verdad Bastante bueno El equipo Gente Sinceramente Hasta aquí Dejaré el video De hoy Ya que como Bueno no Aquí no lo pueden ver Pero ya estamos En mitad de mes O sea Sinceramente Ya se va a acabar El mercado de transferencias Y pues me gustaría Que si alguno Ustedes Tiene alguna opinión Alguna recomendación Para un préstamo Un fichaje Con mi presupuesto Que es poco El que tengo Pues que me lo dejara Y me lo hiciera saber En los comentarios Y para antes De que acabáramos El mercado Entonces pues Bueno Fue un gran episodio Nuestro debut en copa Varias victorias Una pérdida Esta es la gente Que no nos tenemos Como decirlo Pues aquí En nuestra prelista Puse a Yoja Sería un gran fichaje Digo Sería nada más Por los loles Y pues bueno Aquí está como Esta gente que tenemos Si ustedes Creen que alguien Sea un buen fichaje Pues me gustaría Que me lo dejen saber Ricky Puch No quiso venir Pero bueno Le podemos insistir Después Cortar de la fuente Era una opción Que yo quería Ya que pues como todos Tienen gringos Pues a mi me gustaría Tener también También a un estadounidense En mi En mi modo carrera Entonces bueno Les quiero mucho Les mando un abrazo Gracias por haber visto Este video Me creé una nueva utro Así que vayan a verla Es obviamente En estos momentos Así que bueno Los quiero mucho Cuídense Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil